vacaciones por ahí, estoy así mi amor, relajada, feliz, estoy morenísima. Claro, faltan solo horas para que comience Premios Juventud, en aproximadamente dos horas vamos a estar ya en la alfombra de Premios Juventud, recuerden 7-6 Centro, aquí por Univisión, la gran fiesta desde la bella Isla del Encanto. Bueno, ustedes saben que mi querida Yelena Solano ha estado al tanto de todo, señores, lo que está pasando con los famosos y también durante los ensayos, pero hoy está con una de nuestras consentidas en su camerino, así es que vamos a pasar directamente con ella, está demasiado divertida, adelante Yelena. Hola, señores, aquí estoy en el camerino de Anita, estoy escondida y yo creo que más nerviosa que tú, ya faltan pocas horas para este Mac Novento. Poquísimo, estoy súper ansiosa, feliz, va a ser una noche linda. Estas nominaciones que me encantan y también este honor que voy a recibir este premio. Ya sé, bueno, tengo tres opciones para carpet, todavía no decidí, y tengo opciones para cantar también, a ver, estoy muy indecisa. Te vi de vacaciones, por ahí, estoy así, mi amor, relajada, feliz, estoy morenísima. Vivo que aquí en el camerino, pues, aparte de agua, tiene ubitas, galletitas que sí. Y yo no como nada. Nada más que te la pusieron. Pero ahí está porque hay gente que trabaja y esas, ellos. Felicidades, muchos éxitos, y bueno, pues, tú, 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 va a ganar, tienes que ganar todo. Pero si no gano, estoy feliz igual. No importa, como quieran, mi amor. Estoy feliz igual. Bye, saluditos, besitos, me quedo con Anita. Yo también me quiero quedar con Anita, me encanta. Gracias, gracias, Yelena. Te mando muchos besos. Yelena Vier viene corriendo a tirarse encima de mí y a abrazarme. Yo me pongo enojado porque le digo que, Elena, los casos de COVID están más altos que nunca. Señores, le estoy diciendo en buena manera para que no pase como en otros años. Cuando me vean en la alfombra, no me den besos, no me saluden, no me digan que no les dije nada, que no les dé un beso y no se enojen, porque no voy a abrazar ni a besar a nadie por el problema de COVID. Conozco, el año pasado se fueron 100 personas con COVID, así que yo no quiero que me dé COVID y prefiero cuidarme. Dile, aléjate un poquito. Oigan, uno que está más contento que niño con juguete en manos, señores, es mi querido Wisin, quien, como ustedes saben, se estrena como animador de premios Juventud. Así es, y él también tiene la gran responsabilidad de ser el artista que abrirá la gran fiesta de premios Juventud. Este jueves, Oscar Petit está con él y nos cuenta. Adelante, Oscar. Oscar. Claro que sí, Lili, Raúl, miren con quién estoy aquí en este momento, mi panita Wisin. Lili, te amo, gordo. Ah, bueno, ya yo pensaba que no iba a ser. Yo amo a Lili, yo amo a Lili, ella lo sabe, pero más a Lili. Amo a Raúl, pero más a Lili. Claro, bueno, nosotros te amamos a ti, ahora sí estamos felices de que te vamos a ver en tu nueva faceta de animador de premios Juventud. ¿Cómo están esos nervios? Feliz de estar aquí compartiendo, yo creo que no hay nervios, yo creo que es un gran privilegio estar aquí compartiendo en mi tierra, en un venue que tengo tantas experiencias aquí, con gente bonita, Clarisa, Lili, con gente, con los premios Juventud que nos dieron la oportunidad hace casi dos décadas de poder soñar con ellos y aquí estamos otra vez, así que feliz. ¿Algún consejito que te ha dado Clarisa? Porque Clarisa ya es experta en animar los premios. No, Clarisa es súper experta, ella no me da consejos, yo lo que hago es mirarla y digo, así lo voy a hacer y me copio de ella y me está saliendo súper bien. Oye, te extrañamos sobre el escenario y te vamos a ver cantando en el opening de ese show con el gran maestro Sergio George. ¿Cómo va? Una fiesta, la vida es una fiesta, el nombre de la canción lo dice todo, quiero darle las gracias a Sergio por darme la oportunidad. ¿Y en salsa? Por darme la oportunidad, yo creo que maestros como él son los que, por eso está donde está, siguen elevando la música, siguen llegando a otros niveles, porque se atreven a hacer cosas diferentes y romper las barreras de los géneros musicales. Háblanos de esa nueva faceta tuya como productor y descubriendo gente joven y nueva en el mundo del espectáculo. Estamos felices de seguir produciendo, viene el disco de Yori, de Yori Boy, que es un artista súper reconocido, una leyenda de la música, viene con disco nuevo. Estamos trabajando ya los legendarios 2.0, que es la continuación de lo que fueron legendarios 1, acabamos de lanzar Mr. W, junto a Don Omar, Mora, todos los artistas grandes. Sigo soñando, brother, sigo soñando y el cielo es el límite. ¿Qué vamos a sorprendernos esta noche del premio Juventud? Bueno, voy a tratar que el coreano, como dices, haga algo grande, así que nada, yo voy a tratar de dar lo mejor de mí, de venir a, como te dije, a compartir, a disfrutar, a pasarla bien. Yo creo que el premio Juventud es eso, es una fiesta. Claro que sí, bueno, Lili y Raúl, con esta galán aquí, preparándose para la fiesta, yo regreso con ustedes a los estudios. Nos vemos el jueves. Gracias, papito. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Yo los bendiga, brother. Bye, chao, regresamos. Y saludos a Huicín y recuerden que también Clarisa Molina va a ser la gran animadora con Huicín de premios Juventud. Efectivamente, yo compartí con él recientemente revelación mes en una boda en Santo Domingo, está mejor que nunca, así es que... Y todo lo mejor para Clarisa, esta gran noche para ella. Clarisa va a arrasar hoy. Hello, eso lo sabemos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola.